Hey muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Terregraph con Archie y la mano no vale, listo, va a estar matamos a un dragón verde gigante en el episodio anterior que estaba ahí yo me piro porque aquí hay mucho bicho adiós, be happy señores, be happy bueno estamos en el segundo episodio que grabo el mismo día estoy muy contento porque al fin estoy matando la armadura me la, bueno, esta ni me la, ah cierto que me la tengo que sacar porque si no voy matando a los bichos amiguitos míos y no quiero eso ponemos esto acá y esto lo ponemos aquí vale, y bien, el bicho que tengo yo ahora, uno de mis inventory patch me repara las cosas de a poco y ahora tengo que volver al Abyssal Wastaland para hacer el siguiente ritual del Abyssal que es para ir a la siguiente dimensión, que es este, que necesito una transmutation G el Dreadland Infused Powered y el Ashes of the Abyss pero primero voy a dejar las cosas en los cofres termino y nos vamos, miren, aquí sigo por esto por cierto, para que se fijen cuando estoy grabando esto como siempre me gusta hacer en mis episodios voy a dejar esta armadura arriba si es que puedo porque creo que... hola señora, hola mi vida, hola mi dulce amor voy a dejar esta armadura en el cofre, no, la tendré que llevar, no, porque no es tan... la dimensión a la que vamos ahora no es tan difícil como la dimensión de la que acabamos de venir vale, primero voy a poner esto, esto y esto vale, peto de gota de malla todo lo de Blood Magic lo voy a dejar aquí piki, 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 piki y esto también, el Chunk of Coralium que fue para hacer el libro que como ven, este libro se hace con Chunk of Coralium no, con Abyss of Westerner's Essence que no lo pudimos conseguir, así que olvídenlo el Ashes of the Abyss lo tenemos ahora necesitamos eh, esto que nos lo da el bicho eh, la llave a la dimensión de la que venimos y obviamente necesitamos también, nada más no, si, eh, una de eh uff uy 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 necesito dos diamantes, enderpearls y polvo de blaze dos diamantes, enderpearls y polvo de blaze polvo de blaze tiene que ver aqui 1, 2, 3, 4, vale dos diamantes enderpearl dos, voy a hacerme uno mas de estos para hacerme el siguiente ritual que voy a tener que cargar este libro despues para poder hacerlo, necesito 4 de estas uno, tengo 59 de experiencia, que las voy a ir a dejar en los tanques vale, 2 diamantes uno aqui, y otro aqui y enderpearls que tengo aqui uno aqui y otro aqui y poco de esto que ya tiene que estar no 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 perfecto que algo, me equivoque virtuales normal ahi necesito una corallium pearl que corallium pearl creo que tengo vale vamos a ver vamos a ver lo cae lo cae esto esta bajando lo cae me acaba de cargar me acaba de cargar una de chus macho te puedes creer que a tu hermana le acaba tu zafaste de pedo a tu hermana le acaba de caer un rayo en toda la cabeza bueno aqui aqui tenemos la pieza que necesitabamos ehm ya tenemos todas las piezas para hacer el siguiente retal al avisa al wasteland ehm habitual aqui esta la pedra de dreaded cutaway y lo que sea voy a poner a cargar esto porque necesito esto totalmente cargado para ir a la siguiente dimensión vale entre paréntesis lo ponemos aqui piqui y ahora ehm nos tenemos que venir por aqui y voy a dejar la experiencia que tengo acumulada pero ehm obviamente aqui habia un problema para dejar la experiencia yo tengo que poner que esto de abajo chupe para que esto de abajo chupe ehm pongo pull no efectivamente si yo pongo pull eh esta comunica con esta y esta comunica con esta vale sencillo señores ahora ehm voy a tener que dejar mi experiencia eh ah como ah ah esta no ahi ahi dejo pero que pasa eh tiene demasiada experiencia el tanque de abajo osea que tengo que sacar esta cosa aqui arriba vale me la quedo me la he quedado supuestamente no la ve no la veo y no quiero que pase ehm pase mejor vida vale vale aqui esta bien pongo esto aqui vale aqui y le doy no asi vale y ahi voy dejando dos niveles de experiencia tan de a poco que da lastima porque porque esto esta lleno me cago en la re cheverisima vale no vale voy a quitar entonces esto ah puede ser saben que es lo que esta pasando puede ser que esto este lleno y eh los tanques estos vale estan bugeados efectivamente estan todos los tanques llenos que hago? porque eh tengo que mandar un tipo nuevo con toque de seda eficiencia y rompibilidad eficiencia y rompibilidad bueno este pico lo voy a tirar voy a hacer un pico mas eh un martillo me voy a encantar de estos espero que me haga un buen martillo vale uno de los de bueno 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 tranquilo gacho bien voy a hacerme un martillo con los diamantes que tengo aqui mas un bloque de diamantes de aqui mas dos palitos que yo puse aqui palos creo eh no no he puesto creo que los palos los tiré eh madera de roble oscura uno dos bien mesa de crafteo madera genera palos los palos generan esta vale no primero tengo que eh transformar el bloque en diamantes los diamantes los pongo aqui arriba y me voy a hacer un hermoso y maravilloso martillo del eh hammer time me voy a hacer otro ya que tengo suficiente y creo que puedo gastar darme el lujo de gastar niveles de experiencia nada mas el que tengo ya esta rotito venimos aqui y metemos martillo uno treinta niveles para saca suerte tres suerte suerte me gusta mas con este eficiencia cuatro y rompibilidad tres es mejor que el martillo que tenemos aqui abajo eh asi que por el momento tengo este martillo que es mejor y este que eh me va a encantar con levels of experience levels of experience vale veinticuatro treinta y dos voy a dejar la esto aqui meto martillo y sacamos un eh y rompibilidad tres eficiencia cuatro y toque de seda bien tenemos un martillo con toque de seda mi negro asi me gusta vale y me voy a llevar la llave anterior que la tengo en el cofre nos vamos a hacer la infusión y nos vamos a la nueva dimensión y exploramos un poquitito y listo eh episodios finiquitados eh por cierto la llave del otro mundo no la tengo aqui yo me voy a fijar si no puedo hacer esta infusión aqui porque donde la puedo hacer aqui me tengo que ahorrar me ahorro una pelea con chorrocientos mobs saben eh esto era ah donde deje en el cronomicom si me parece que me va a cargar a la otra lanchusa no se porque tengo el leve presentimiento arriba esta cargando jiji vale voy a buscar el otro necronomico no pasa nada me da risa me da risa porque estos tanques hay uno que esta ahí abajo que seguro que tiene una entrada porque por algún lado le tiene que llegar experiencia y esta tan bugeado esta cosa que eh me dice que no tiene experiencia pero estan todos los tanques llenos eh bailamados experiencias bailamados eh esto esta lleno asi que tiene que funcionar el ritual es este eh vale lo ultimo que conseguí al final y lo primero que se consigue al principio vale espero que este ritual pueda funcionar aqui porque me daria bastante por saco tiene que volver a ir a una dimensión hay que ir a hacerlo efectivamente a la otra dimensión no pasa nada eh me da por saco pero no pasa nada vale y vale vamos a la otra dimensión abrimos a new portal estoy pensando porque este episodio puede ser que sea o me quede mas corto o me quede mas largo porque el tiempo a mi no es uno de necesito necesito conseguir un se bien sabe de de un cronometro bueno puedo usar el celular pero no me gusta usar el cronometro del celular saben porque porque me lo dejo olvidado en algún lado o lo pongo en otro prefiero si mi huevo se mi huevo se mi huevo se tiene aire macho bueno 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 tanto 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 es necesario que se ensañen macho ya entendí me quieren matar vale uno mas abajo tu explotas tu explotas cuando te mato pues si es que te mato vale uno menos bueno bueno relax 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 vale uno menos que macho tanta gente junta afirar me ajo en la bueno 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 señores paren hey le la concha la macho disculpe, ponme el infred bueno 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 si si se está bien yo no se me cacho en 10 tanto es necesario macho bueno voy a dejarlos allá de afuera que discutan entre ellos de que se tranquilicen Que hijo de su madre, macho, que bajen un poco las ganas de matarme, y espero que en la siguiente dimensión no sea así, vale, esto empieza a consumir la energía del librito, joder, esto se va a quedar en cero en cualquier momento, va a dar patatos efectivamente, y esto lo quito, esto lo quito, y me quedo con esto. Y tenemos el portal a la nueva dimensión que no me lo voy a jugar y lo voy a poner aquí, vale, aquí, bien, bueno, necesito un espacio un poquito más alto, me dicen, vale, 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 creo que puedo resetearlo haciendo así, por suerte tengo esa piedra, en serio, macho, bueno, voy a pintar la pared, ya que esto no tiene coste, vale, voy a pintar la paredcita de rojo y ya para estar, o tal vez si ya se ha tenido coste, vale, voy a hacerlo aquí, bien, y ahora me quito esta opción, vale, ya ponemos esto aquí, y encendido, eeeh, el último cundio, vale, nos vamos a la nueva dimensión, eeeh, la pregunta es si esto crece, uiii, este esta mas rojo que un culo con hemorroides, macho, vale, voy a dejar un punto puesto aquí, a la jota, eeeh, nuevo white point, eeeh, nuevo, y le voy a poner, portale, exacto, vale, y ahora, eeeh, voy a explorar un poco este mundo, en principio ya veo dos videos más, espero que se me hayan grabado los audios de los últimos dos episodios, porque me lo daría bastante por saco, vale, esto es para hacer la armadura del samurai, ¿no? puede ser, un nuevo necronomicón, para empezar, vale, y, eeeh, y, bien, esto da esto, esto da, se pueden hacer estas cosas, ah, y este es el altar, oh, chao, oh, garo, eeeh, esto, creo, esta es la, eeeh, esta es la katana, armadura roja, le encontré, eeeh, este es el material, estos bichitos los tengo que fulminar, ah, vale, necesito más de esos bichitos, ahí hay una cosa púrpura, ¿qué es esa cosa púrpura?, si, esta madera no será, eeeh, me gusta el suelo, esta madera no será, la entrañable, increíble, ¿te lo escuchamos?, holo, esto es nuevo, ah, eeeh, esto, esto sirve para, no sé, ¿qué es esto?, che, esto es de la, ah, gran amigo, este de la armadura violeta que había visto yo, ¿esto se puede hacer algo?, no, no, vale, este de la armadura violeta, obvio no va a ser mejor que la, que la otra, pero, es bueno intentar, esta madera roja, no me digas que me da, planks rojas, porque de ser así, de ser así, uy, planks rojas, mi mira, y un ataúd, uy, qué rico, uy, qué rico, me voy a llevar de esta maderita, me gusta, así, todo con la sangre, de la zona, para la zona de la necromancia, me viene genial, y algo más, ay, ahí hay más de esos bichos, eeeh, me voy a ser la madre rojita, le voy a agachar a todos, hay una, hay una dungeon, me da miedo los bichos, esto me ataca, ¿no?, si, solo que se mueve el otro, vale, voy a escuchar a un zombie, eeeh, pero estoy en unas llanuras rojas, gracias macho, me voy a sacar una miniatura, selfie, listo, vale, eeeh, mmm, 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 y este? oh, esto es distinto, qué es esto?, The Red Shun of Abyss, sirve para hacer, más de esto, nada, así que va a ser más, eh, más gente roja, muerta, bueno, necesito de esos mini alienígenas, o babositas, que las voy a matar en episodio, porque saben que ustedes las peleas, tal vez no tanta construcción, pero las peleas me gusta hacerlas dentro de los episodios, qué macho, esto es muy grande, hay más de esos alienígenas, eso es agua, agua normal me imagino, ¿no?, más avistón, me voy a llevar de esta piedra, porque seguro, eeeh, me puedo re-transformar, estas son setas, macho, qué susto, no, no hay más de esos, ayayayayay, miren, miren, oye, me estoy muriendo de hambre, vale, uno, dos, tres, si me gusta porque, pingui, con, tunguis, tongos, vale, miren, mujeres, vale, oh, 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 Tranquilo, eh. Bueno. Experiencia. Vale. Vale. Y lo dicho, chicos. Me parece que voy a terminar aquí del episodio. Porque quiero que este sea un episodio cortito. Porque ahora me tengo que ir con Snedder y los chicos. Y no quiero que... No quiero que se sientan mal. Che, ¿aquí hay sapos? Oh, estos son distintos a unos sapos rojos. A ver si los puedo matar estos. Me están poniendo aquí. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Chimbrero. Vale. Gracias por la información, muchachos. Me va a servir mucho al lugar donde voy Que creo que no sea el cielo de los sapos Vale, así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este video De ser así, déjenme aquí otro Déjenme un buen like Nos vemos en el siguiente Pc de Terraraka Recuerden, empezamos una serie nueva De mods, multi jugador Espero que la disfruten Mucho, está Snyder en este Momento en ese servidor, por eso mismo Quiero terminar rápido Aquí para poder irme a trabajar Con él, saben que grabé antes de este Episodio, un episodio de De esta misma serie, así que nada Ahora toca ir con mis compañeros Espero les haya gustado mucho este episodio De ser así, déjenme un buen like y nos vemos en el siguiente Adiós